La lección para el día de hoy lleva por título Rebelión en un Universo Perfecto Y vamos a la base bíblica Preparada para ahora La encontramos en Isaías 14, 12 Dice así ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones Muchos pensadores han intentado explicar el origen del mal Algunos sugieren que el mal siempre ha existido Porque, a su modo de ver, de estos pensadores El bien únicamente puede apreciarse en contraste con el mal Otros creen que el mundo fue creado perfecto Pero que en algún momento el mal se originó Y ahí entran una cantidad de mitologías De personas, de comunidades De potencias que han existido en el mundo Y hay una serie de mitologías tratando de explicar el origen del mal Que van desde eso, precisamente Fábulas, mitos, historias, leyendas, suposiciones, etc. En cambio, la Biblia es bien clara La Biblia dice que Dios es amor y es poderoso Y en ese amor y poder Él creó ¿Y qué fue lo que Dios creó? Criaturas perfectas De hecho, San Mateo 5.48 Dice que Dios es perfecto Así que, si Él es perfecto Lo que hizo también era perfecto Y en esa perfección que Él hizo Y en ese amor que Él tiene Dios también hizo a sus criaturas con libertad Con libertad Porque si Él limita a sus criaturas Entonces no estaría demostrando su amor Sino que estaría imponiendo su deseo Su capricho Su manera de ser o de ver a las criaturas Pero en el amor que Él tiene Creó a sus criaturas con libertad Y esa libertad Fue mal usada En el caso de Lucifer Y en el caso también de Los Ángeles Y más tarde Adán y Eva Así que, el originador del mal Es Satanás Él fue creado perfecto Pero abusó de esa libertad Y se reveló contra Dios El pecado entonces No es algo que Dios hizo O que Dios planificó Es algo que Dios Tenía en mente como una posibilidad Y tenía para esa posibilidad También la solución Cristo Jesús Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros De esto que hemos comentado? Tres lecciones La primera El mal y el pecado es una realidad Con la cual nos toca convivir a diario Por eso diariamente tenemos que ir a Jesús Número dos El mal y el pecado es algo inexplicable Con la lógica humana Solo lo entenderemos a la luz de la eternidad Con Cristo Jesús Y número tres El mal y el pecado llegarán a su fin Nuestra meta es aferrarnos a Cristo Jesús Porque en Él hay victoria Él ha vencido Y ahora Él tiene el poder Que Dios te bendiga Soy Ebro Roblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación ¡Suscríbete al canal!